Se ubica todavía por detrás de Jorge Hugo Giraldo, que se mantiene como el mejor hasta el momento en el caballo con arzones. Y ahora el turno es del español Rafael Martínez. La separación de que tengan las piernas con los arzones con el caballo es fundamental. Con fluidez, algunos problemitas. Un ser que hacer contacto ahí. Pero bien se recupera. Listo para su salida. Ahí está. Ahí está lo que nos presentó el ibérico Rafael Martínez. Va a tener una buena calificación. Ahora, honestamente, yo vi mejor la rutina de Leiva. Sin embargo, las apreciaciones, volvemos a insistir, pueden ser muy diferentes por parte de los jueces. Me refiero a que vi mejor a Leiva con más ritmo, con más fluidez en su ejercicio, en su rutina, que lo que hizo Giraldo. Pero Giraldo es el que va al frente. Sí, y lo que ha comentado, don Memo, en estas pruebas es el grado de dificultad. Hemos visto a una Cristina Lee haciendo una buena ejecución, a Meija Magushi, pero principalmente la japonesa con un grado de dificultad más sencillo. Giraldo le puso un poco más de complejidad a su rutina. Al hacerla bien, su calificación va más alta de lo que ha sido Daniel Corral, de lo que ha sido Daniel Leiva. Y habrá que esperar la del español Rafael Martínez. Bueno, a punto de llegar ya a la conclusión de este primer día de actividades, restarán, por supuesto, los anillos para los varones. Las mujeres, por supuesto, no tienen este ejercicio. Sí, porque aquí es la fuerza de los brazos, ¿no? Exactamente. Es lo que distingue al aparato de caballo con varones y me quedé pensando qué tan importante puede ser para...